¡Vamos! Cantinero, si no me trago perdón Siempre siento que muero si no me arranco este amor Yo la quiero, me lo dice el corazón Y no siento remedio para borrar esta pasión Cantinero, dime qué me está pasando, hombre Que me estoy emborrachando, hombre No olvidarla, no puedo No lo niego, que ese amor me está pasando, hombre Yo por dentro estoy llorando, hombre Aunque te me veas sonriendo Por ella estoy tomando cantinero Sin poder la olvidar, yo me siento Por ella estoy tomando cantinero Por ella estoy tomando cantinero Sin poder la olvidar, yo me siento Por ella estoy tomando cantinero Sin poder la olvidar, yo me siento ¡Suscríbete!